Luchemos la final tropeza, luchemos firme, no hay que vacilar. Pues esperemos más y más salveza, que Cristo venga y desea levantar. Pues esperemos más y más salveza, que Cristo venga y desea levantar. Viene a llevar a un pueblo escondido, para librarnos de la gran tribulación. Todos aquellos que le han muerecido, que le han seguido en todo corazón. Todos aquellos que le han muerecido, que le han seguido en todo corazón. Él muy bien sabe, Él aquí sufrió, su poder glorioso nos viene a consolar. Todas las pruebas y luchas que sufrimos, es la esperanza que ya van a terminar. Es la esperanza que ya van a terminar, es la esperanza que Cristo ha prometido. No desmayemos, que el cielo ha descendido, es porque tiene otras ovejas que salvar. Levantó sus manos hacia el cielo, un bello ángel parado en tierra y mar. Levantó sus manos hacia el cielo, un bello ángel parado en tierra y mar. Levantó sus manos hacia el cielo, un bello ángel parado en tierra y mar. Levantó sus manos hacia el cielo, un bello ángel parado en tierra y mar. Levantó sus manos hacia el cielo, un bello ángel parado en tierra y mar.